Bajista de Conjunto Primavera se separa de la agrupación. Con más de 40 años de una trayectoria musical impecable dentro del regional mexicano, específicamente en el género norteño sax, Conjunto Primavera se convirtió en toda una institución e influencia para muchos exponentes solistas y agrupaciones. Los oriundos de Chihuahua han logrado lo que muy pocos gracias a un repertorio de canciones magistrales. A pesar del éxito y la fama que han alcanzado los intérpretes de Ave Cautiva, no todas son buenas noticias, especialmente para sus fieles seguidores. En recientes días, Frank Mata, músico que se desempeñaba como bajista dentro del grupo, ha dicho adiós. Tras 17 largos años dentro del proyecto musical, el bajista se separa de Conjunto Primavera. Así lo dio a conocer a través de un video, publicado en su cuenta oficial de Facebook, Frank Mata Primavera. En este se le ve tocando el instrumento de cuerdas y lo acompaña de un breve texto. Aquí les dejo la última presentación del 30 de abril, y con eso quiero agradecer a todos los que me apoyaron y me dejaron sus comentarios por 17 años en que formé parte de esta agrupación. Gracias y bendiciones a todos. Aunque no se saben las razones, la noticia sorprendió inmediatamente a los fans y al público amante de las canciones de Conjunto Primavera. Sin pensarlo dos veces, cuestionaron a Frank Mata del porqué de su separación de Conjunto Primavera. Otros más le dejaron comentarios de apoyo y opinaron que algo anda mal en la agrupación. Cabe señalar, en noviembre de 2023, Rolando Pérez, bajo quinto y segunda voz de Conjunto Primavera, desde 1995 fue despedido de la agrupación por supuestos problemas internos con los integrantes, específicamente con Tony Meléndez. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Diariamente Zapps Grupero te trae detalladamente las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landetta, y recuerda, si no está en Zapps Grupero, seguro no ha sucedido. Era tu decisión y que te comprendiera.